¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Soled, vamos, entre tú y yo, nos lo echamos. Vámonos, vámonos. No sé si usar la resina aquí antes de entrar. Espero que todavía tengamos la resina, ¿verdad?, en el arma. Vamos Soled, vamos, 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 vamos. Ahí parece una especie de cocodrilo, ¿no?, algo así, un lagarto. ¿Y cuál? Nada que ver. Lo veo como con más colores. No recorcieron así, claro. Lo veo como con más colores. Vamos Soled, vamos, 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 vamos. Ay, nunca me había agarrado. Ay, nunca me había agarrado. Ay, nunca me había agarrado. Casi matan, sonido de mujer. Ay, nunca me hagan. Ay, nunca me hagan. Ay, nunca me hagan. Ay, nunca me hagan. Rápido, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, lo va a matar, lo va a matar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, sí! ¡Uh, vientos, hombre! ¡Vientos, vientos, 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 vientos! ¡Ah, sí, vientos, 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 vientos! Y así te despido. Así, ¿no? Con reverencia. Un poco tarde, pero bueno. ¡Ah, bien, 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 bien! Perfecto. Pues funcionó, funcionó, la verdad es que sí nos ayudó bien. Soler Vamos a farmear un poquito aquí Ah, son yelmos normales No es de gran cosa Un poquito más y mataba a este Soler Y yo no quería que lo matara Y bueno, que bueno que funcionó La resina de hecho, la resina eléctrica Creo que fue bastante bueno, sabe Bueno, pues al parecer creo que ya no hay nada aquí Nada más estaba esa armadura Toda chafa Sí, no Muy bien Pues vámonos De regreso Creo que ya terminamos esta zona De hecho Y sería irnos a dos partes Zona infestada O ¿Cuál otra podremos ir? Ah no, no es por aquí, no es por aquí Ya me perdí, ¿dónde era? ¿Dónde era? ¿Ara aquí, no? Sí, era aquí Me perdí un poco Pues podremos ir aquí Como les digo A zona infestada Por aquí, o también podríamos ir a la zona de los dragones Pero la zona de los dragones Es las profundidades Es las profundidades Y para explorar bien esa zona Necesitamos un ítem que parece una mano Que hace que interactuemos con los fantasmas Y no tenemos ahorita No, no tenemos ahorita ¿Qué otra zona podríamos ir? Pues es que sí Creo que no hay de otra Más que ir aquí A la zona infestada Tú ya no tienes nada Vamos a comprar objetos La caja sin fondo Bueno, vamos a comprarlo Y esto no, esto no Ahora sí ya tenemos Armadura del glorioso ¿Cuánto? ¿Cuánto? Defensa física 47 Pues está como entre el 40 De 50 Y un poco el 30 De los de abajo ¿No? Pues Sí, sí, sí Sí, sí Eh Sí De hecho es mucho mejor La otra Bueno, la otra Que esta armadura de maya Que es muy Es más liviana Pues vamos a comprarle esa Vamos a ver Creo que nunca se la he comprado Siempre hay una primera vez Aunque está cara, eh Está muy cara Podría subir mejor nivel Pero Bueno, pues ya Sí, sí, sí Perdón por quitarte Gloria Mira esta armadura Caballero elite Pero sí pesa 11 39 47 Uy, pesa más esta Pero bueno Armadura de cuero Ladrón hueco Esta también está buena Se ve buena Pero no tiene tanto Como esta Somos una piedra Con esta cosa Una piedra Vamos a A subir de nivel Somos una piedra Creo que fue una mala Decisión Comprar esta cosa También no me fijé En el pes Bueno Tal vez nos convenga Usarla Cuando ya tengamos Un anillo Que nos haga Cargar más peso Tal vez Subir de nivel Aprendizaje Aguante El aguante No ¿Cuál era? Vitalidad Es Los puntos de salud No Los atributos Que indican El espacio Aprendizaje Peso máximo Aguante Sí Peso del equipo Bueno Uno más Está bien Aguante Aparte También la estamina Hacer juramento Avivar Revivir Cajas de fondo Devertir hueco No No Así estamos bien Muy bien A ver Es que sí Somos Somos un tanque Ahí A ver Creo que no conviene Ahorita Esta no sé Si nos convenga Todavía Es mejor Que la que teníamos Hace rato Lo había hecho En el Dark Souls 2 Apuntar Los ítems Que bueno También lo puedo Encontrar En internet Pero Es como que Mejor o más Divertido hacerlo Y no andar Buscando cosas De hecho No sé mucho Para hacer eso A menos Que sea Sumamente Necesario Se usó Con averiguar Con averiguar Les decía Que en el Dark Souls 2 Apunté Pues los ítems Que me aparecían Dependiendo del enemigo Aquí no me puedo bajar Uno me da la opción Para bajarme Rápido Creo que ni siquiera Aquí está Esa opción ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Espera Quiero Eso Ok Aquí Descender Aquí sí Hay que tener El arma A una mano Porque Aquí están Los estos Como Estos dedos No Me vaya a caer Uff Pensé que me iba A pegar ¿Cuántas almas? Uy 500 Muy buenas Excremento Reciente No Tu porquería Me diste un premio Bueno Aquí hay que ir Con mucho cuidado Que no nos vean Los dos Porque si Nos vamos a tener Problemas Si me comí Eso Pero Sabroso Uff Uff Bien Bueno Tu caca Tu popó Y estos Hay que tener Cuidado Porque son Tienes ¿Cómo se llaman Estas cosas? Cervantanas O esas Que lanza Y pues no Van Nos pueden envenenar Creo O nos hacen algo ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se? No se? No se si irme por aquí, no porque no quiera sino porque también creo que sería bueno irnos por caminos diferentes también tenemos que comprar hay que tener en cuenta que tenemos que comprar el símbolo para un símbolo donde está el herrero o algo así se llama para que lleguemos a una zona donde está el lobo seed y esa zona es bastante amplia incluso por ahí, bueno no podemos bajar tan fácil pero también conecta con la zona de la hidra no sé, no sé, es que llegar por aquí mira ya me vio ese y ahí viene como loco camina igual que como loco no sé si pasarnos por aquí de hecho no lo sé, no lo sé ahí viene, ahí viene, ahí viene ven, a ver tú ven sí, ven, ven, ven porque aquí uff, no, bueno este Wilson, cómo estás, bienvenido de nuevo, cómo estás, qué milagro, no es en serio qué qué milagro, no, otra vez ya ando por acá qué milagro, no, otra vez ya veamos perdón, perdón por no haber estado en anteriores directos pero pero te repito no, no te preocupes no, no, no importa me alegra que estás por aquí otra vez yo también ya tenía un poco de rato que no hacía directos de hecho la semana pasada no hice nada y de hecho en esta semana solamente con este van dos ah, no te moriste muy bien a ver, a ver uy, 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 uy me están disparando y ya de hecho casi me es en serio eh, a ver no, no era este ah, genial me está quitando bastante tóxico decía tóxico pero entonces ¿cuál es? hemorragia veneno este ah, qué maldito ja qué juego es es este Dark Soul es Dark Soul fantástico Dark Soul si no lo has jugado te lo recomiendo muchísimo uy, casi otra vez ¿de dónde nos está disparando? mira, ahí viene este ¿de dónde nos está disparando? ¿de dónde nos está disparando? es este bastardo no, 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 no no tengo otra para darme genial solo tenía y nos y nos quita un buen y es no sé por aquí porque aquí ya no fui y qué bueno que ya no apareciera la cerbatana mira, acá hay uy, acá hay dos sí, nada más dos sí es lo bueno es lo bueno de esta arma que tiene muy buen rango de ataque prefiero prefiero la PC porque puedo tener más juegos que en Play 4 que cuestan mucho sí es lo que te digo y hay muy buenos descuentos en Steam tienen muy buenos descuentos incluso por ejemplo así te la pongo ahorita ya Xbox ya también tiene el Xbox Game Pass en PC ahorita está empezando pero por ejemplo yo tengo en Xbox One yo tengo el Game Pass y el Xbox Gold hay una combinación que se hizo apenas que es el Xbox Ultimate y tiene los dos Xbox Game Pass y Xbox Gold el Xbox Game Pass es como un tipo de Netflix bueno, no sé espero yo digo que si lo conoces y si no lo conoces es como un tipo de Netflix este de juegos simplemente por una cantidad al mes cierta cantidad al mes puedes jugar un buen de juegos no hay tantos ahorita en PC porque apenas Xbox lo puso en PC pero poco a poco cada mes va a ir metiendo juegos inclusive podrías incluso pagar esa membresía al mes yo la tengo pero no creas que pago la membresía al mes tal cual o sea yo en Xbox pago en ofertas ese el Xbox Game Pass yo lo pago en ofertas a veces me cuesta un dólar el mes este imagínate un dólar no es nada es muy poco o menos no, más bien menos de un dólar medio dólar me cuesta medio dólar me cuesta este el mes porque hay promociones y pues ya tengo Xbox Game Pass y puedo jugar un buen de juegos y en PC puedes jugarlo aparte o sea puedes descargarte la aplicación de Xbox en Windows 10 y ya tener ese servicio la verdad es que es muy bueno si es una muy buena opción para para ti que igual no no hay mucha posibilidad a veces de comprar los juegos o que la canción otra vez está poniéndose medio loco es una muy buena opción y te digo que en Steam hay descuentos muy buenos también te conviene la verdad mejor si no eres mucho de consolas pues vende vende el 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 play 4 y vende el el este como se llama el play 3 y ya con eso te armas una consola una PC decente ajá si también te digo tienes muy buenas opciones si quieres ya podemos ir ahí tienes muy buenas opciones si quieres prefieres en PC jugar en PC por aquí pues por aquí ya no hay nada entonces tendríamos que ir abajo pero quiero también ver aquí que es esto que yo digo que si llegamos vamos a intentarle espero que si lleguemos apenas bien un arma creo que es una katana no es aquí arriba y a y a y a ito si no es una una katana si katana necesitamos 20 de destreza y tenemos 17 bueno casi no quiero vender mi play 4 porque me lo regalaron y costó mucho así que la quiero ah bueno está bien pues perfecto muy bien por ti la verdad que bueno que pienses así hay gente que luego conozco a gente que luego si no le importa que le regalen cosas y las vende que bueno si entonces el play 3 y juntale un poquito para una una pc te conviene la verdad katana a ver katana forjada en una tierra del este se desvaina a la velocidad del rayo gracias al aijutsu la técnica del aijutsu permite cargar hacia adelante para eliminar enemigos lejanos una buena opción pero no puedo tenerla porque no tengo destreza necesitarías aumentar destreza tres niveles no 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 la estoy equipando y alabar aparte ah si cierto cuanto tiene 154 y este tiene 88 bueno a ver entonces aquí abajo uff ah por aquí no si por aquí aquí no se puede no aquí no sería por acá ok es que esto es un tipo laberinto y ahí oh bien bien aquí está la hoguera si es cierto no me he acordado de la hoguera bien perfecto y vamos que hacemos que hacemos vamos a descansar obviamente vamos a avivarla y subir nivel no puedo subir nivel no tengo 8 ah si puedo tal vez tal vez pueda tal vez pueda eh no que más es aquí tengo almas tengo algunas almas oh si tengo tengo bastantes almas que podemos gastar y ya nada más verdad si has jugado God of War claro mi hermano claro que si claro que si juegasazazo el único que me falta es el de play 4 ese no lo he comprado no puedo comprármelo algún día obviamente ya está ahorita más barato aquí en mi país ya está más barato este creo que ya no eh si destreza fe inteligencia fuerza vitalidad son un buen de cosas que tenemos que subir pero bueno vitalidad no he subido vitalidad eh vitalidad no la he subido para nada alma de caballero orgulloso eh no no vamos a usar esta no vamos a usar esa este vamos a descartarla y que más podemos usar aquí aumenta probablemente la velocidad de recuperación de energía veneno hemorragia explota el daño de fuego no así así la pura los puros frascos estos el god of war me vino con el play 4 y el el shadow de colosus no te gustó no te gustó el shadow de colosus no te gustó porque no más es un juego de los que también adoraría jugar o sea lo jugué en su versión de playstation 2 y es una obra de arte o sea explota muy bien el 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 playstation 2 el shadow de colosus original se ve espectacular para la consola y el tiempo que fue y obviamente me gustaría comprarlo también para para playstation 4 el nuevo y estos tranquilos tranquilos como es posible mi hermano que me digas eso que no te gustó shadows de colosus bueno cada quien gustos no obviamente hay muchos juegos que también a muchos no nos gustan a muchos sí pero a mí me encanta el shadow de colosus me encantó y sí también es de los juegos de los muchos juegos que sí me gustaría comprar no 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 malditos de la cerbatana vengan vengan adiós otro de la cerbatana ¿dónde estás? ah ya te vi ya te vi uy casi me caigo espera 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 ven ven porque no quiero que tampoco nos moleste ah ¿por qué me esquivas? bien el shadow de colosus ¿no lo quieres vender? no me lo quieres vender está muy bueno viene en cajita ¿no? en cajita de cartón creo antes de avanzar aquí vamos aquí hay una zona ¿dónde era? ah era aquí arriba están unas escaleras sí el shadow no me gusta no me gusta la verdad pero cada uno con sus gustos y tengo el último godowar y ya me lo di vuelta una vez casi rompo la tele de lo furioso que me puse tranquilo hermano tranquilo sí pues sí cada quien gustos ¿no? hay muchos que no no a todos nos tienen que gustar los mismos ¿no? a mí me encantó digo a mí me encantó son esos juegos que tengo mucho mucho cariño en Playstation 2 y sí me gustaría tenerlo algún día en Playstation 4 por aquí viene uno sí uff uff uy se cayó el suero no 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 es una pésima zona para pelear uff 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 que bastardo uff es una zona es una zona pésima para pelear no tenemos nada de espacio uff 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 aquí me llegan de todos lados eh si quieres te lo vendo está nuevo solo lo he jugado un poco pero es que soy de Chile y tú de México sí pero creo que lo puedes mandar de hecho por correo por correo igual investiga un correo que no sea tan excesivo O sabes que también, bueno no sé si se pueda Tal vez sí Por mercado libre tal vez Pero no sé si tenga así como internacional Yo digo que sí Pero podría ser Podría ser en mercado libre O si no pues Un correo que sea No sea tan caro En tu país Puede ser, puede ser Si te lo compro la verdad Si te lo compro Nada más igual dime pues cuánto Y ya, pero sí, sí me gustaría No estaría nada mal A ver aquí Ahí como llego Llego por acá Creo que sí, ¿no? Uf, sí Oh, bien, 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 bien Ah, pues era por acá atrás ¿Para qué me subí? Este Uy, no, ¿cómo me regreso? Acá Ah, aquí está la escalera Ah, sí, claro Es que esta zona está muy Muy enredada Sí, tienes que estar como que muy a las vivas Y por ahí está el de la cerbatana ¿Qué? Tengo que hacer algo Eh, le está dando un poco de sol a la pantalla Y yo creo que voy a tener que ponerle un ganchito Bueno, puede cubrir un poco la ventana Permítame tantito Y aquí es Aquí es Uy, creo que la cerbatana no me quiera Pegar Voy a quitar esto Ahí hay otra alma ¿Dónde estás? Aquí arriba Ah, ya, ya vi ¿Por dónde? Sí, tengo Casi en Fortnite Ya no lo juego ahorita Mucho Porque me estoy dedicando ahorita Más que nada A otros juegos Y como grabo juegos en el canal de YouTube Y todo eso Bueno, pues la verdad no me da mucho tiempo Y ahorita también no tengo mucho tiempo ya para jugar Por eso también había hecho también directos y todo Y bueno, pues ya Lo poco El poco tiempo que tengo para jugar Bueno, pues lo aprovecho un poquito para jugar Juegos como Como este Dark Souls Que sí me apetecen bastante jugar Y más aquí en la versión de Switch Ok, estás ahí ¿Cómo te puedo ¿Cómo puedo llegar ahí? Oí está Sancos ahí ¿Sabes qué es? A ver Mira, mira Bien, y supongo que no va a regresar este o si, quien sabe, ah si, ahi viene, adiós, me da un infarto, si, si, no, pues esta muy cañon, esta muy muy dificil, uy tu que, me comi completito su golpe, si, pues ya poco a poco, por cachitos voy a empezar a descubrir lo de los colores, a ver que tal, esto es una escocadera, si, por cachitos voy a empezar a descubrir un poco, poco a poquito los colores, aquí no había enemigos, según yo si, ah, es que esta zona esta muy, muy enredada, nada, no puedo ni siquiera pasar muy bien por acá, hijo de, genial, genial, ah, ya casi, ya casi, ya casi, Dios, muy bien, ahora si ya nos preocupamos de ti, y, ah, si, no, no, si, antes de irme para acá, voy por mis almas, no vaya a pasar algo, y las vaya a perder, ahi esta, eh, antes de seguir por aquí, quiero ir a, del otro lado, aquí, un momentito, aquí estas, con cuidado porque no se que hay aquí, hijo de tu madre, ah, rayos, bueno, vamos a ver ahorita, adiós, me voy a acabar aquí todos los estos, genial, mira, acá hay algo, que sea una buena cosa, por favor, uh, escudo de águila, pero no creo tener la fuerza suficiente para blandirlo, aparte no me puedo quedar ahorita revisándolo porque mi energía, en lo que estoy revisando mi energía va a ir disminuyendo y, moriremos, ay, no puede ser, no puede ser, ay, ¿Qué?